El Servicio de Vida y Atención lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso de personas con deterioro cognitivo y personas con movilidad reducida. Por lo tanto lo que hacemos es llegar hasta sus domicilios a través de una videollamada y les proponemos ejercicios de estimulación cognitiva. Bueno, pues me ponen unos ejercicios muy bonitos, muy buenos. Unos me cuestan más trabajo que otros, pero estoy muy contenta con ellas. Una vez a la semana, en un horario acordado con la persona que mejor le venga, le llamamos y le proponemos estos ejercicios de memoria, de cálculo, de percepción y así cada día de la semana vamos trabajando en diferentes áreas cognitivas y vamos mejorando las capacidades de los participantes. Dime, ¿qué es lo que tienen en común? La rueda, la moneda y el plato, que son redondas. Eso es. Muy bien, Isabel, perfecto. La ventaja que tiene sería que podemos ver a la persona directamente, entonces podemos confirmar que lo que nos está diciendo es verdad. Si la persona nos dice que se encuentra bien, pero tiene mala cara, tiene mal aspecto, no tiene un aspecto cuidado, pues podemos ver que esa persona quizá necesita algún tipo de ayuda que podemos proporcionarle a través de este servicio. Para no perder la memoria, para estipularme un poco y darme un poquito de alegría, cuando hablo con ella, estoy contentísima con todos. Con los de Buitrago, con los de Madrid, que cuando me llaman, que me llaman un día sí y otro no, y el de en medio.